Ay, qué feliz que me encuentro en este mundo ¿Por qué volviste de nuevo aquí a mi lado? A recordar tiempos que pasaron Tiempos felices que tú y yo nunca olvidamos Tiempos felices que tú y yo nunca olvidamos Cómo te quiero, compréndeme mi vida Yo mucho sufro, ausente de tu lado Porque los besos que tú me diste un día Con tanto aprecio que me ilusionaron Con tanto aprecio que me ilusionaron Yo bien te digo que yo a ti te quiero Y no te engaño al darte mi cariño Porque tú eres la que yo quiero tanto Tú eres la dueña de todo mi cariño Yo no creí que tú a mí me quisieras Si mucho tiempo ausente de tu lado Hoy que regresas de nuevo a mi cariño Yo estaba ansioso de tenerte en mis brazos Yo estaba ansioso de tenerte en mis brazos